Y bueno, si te has preguntado cuántas libras de presión debes echar en las llantas de una Ford EcoSport Titanium modelo 2020, bueno, en este caso, bueno, aquí en este video te lo voy a decir, esta es una serie donde te voy a hablar de la presión de las llantas de cada uno de tus carros Ford. Igualmente, estas sugerencias te podrían llegar a servir para carros de otras marcas. Si tu carro tiene sensor de presión de llantas, no te apresures tanto a la hora de calibrar porque él siempre se puede demorar un poco para darte la información correcta, puede ser hasta una o dos horas o recorrer un poco más de tiempo. Cuando tú estrenas un carro Ford también no necesariamente tiene que venir exactamente la presión correcta, entonces siempre es mejor dejar pasar unos dos días y luego calibrar. Yo aconsejo calibrarlo de inmediato y en dos días volver a calibrar para saber realmente cuál es la presión que quedó. Ahora, nos vamos para el borde de la puerta de esta EcoSport Titanium. Aquí ya hemos abierto la puerta del piloto de la EcoSport Titanium. Y fíjate que aquí está la etiqueta donde te demarca la presión correcta que debes echar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí te está diciendo si está la presión en VAR, en PSI, en KPA. Y fíjate que cuando tú te vas a mirar, la presión correcta también te indica, es lo mismo, ¿no? Es relativo. Entonces, la primera cifra es para VAR, la segunda es para PSI y la tercera para KPA. Regularmente la gente siempre lo tiene en PSI, que es lo más común en Latinoamérica. Aquí te habla de los rines. En este caso, como este es un rin 17, listo, aquí te habla también de 93W y 89W y te habla de un modo económico. Entonces, si es un rin 17, si llevas de 1 a 3 personas, en las ruedas delanteras 30 libras y en las ruedas traseras 30 libras. Y si llevas de 4 a 5 personas, en las ruedas delanteras 35 libras y en las ruedas traseras 40 libras. Si quieres un modo ecológico, en las ruedas delanteras, ya sea de 1 a 5 personas, 35 libras. Y en las llantas traseras, si llevas de 1 a 3, 35 libras y si llevas de 4 a 5, 40 libras. Eso era todo. Yo siempre recomiendo que un conductor debería tener un calibrador electrónico para corroborar que también lo que echen en las estaciones de combustible sea correcto. Porque a veces en las estaciones de combustible pueden tener un calibrador de camiones, por ejemplo, o podrían echarte aire por echar y no calibrar atrás de la manera correcta. Entonces, siempre yo sugiero tener siempre un calibrador electrónico que no son muy costosos. Creo que muy caro, 30 mil pesos, 10 dólares, como mucho. Listo, para mí un placer poder servirte y nos vemos en otra oportunidad.